¡Uy! 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 ¡Un significado la igualdad με su risa medito mi�� Lai, 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 la Todo gran nabal. ¿Cómo les va? ¿Cómo estamos? Bueno, contame, ¿qué es esto? Bueno, murieron los clandestinos, Idea en realidad del señor Fernando Tablón Y que queremos Linda idea, por las dudas Yo no sé por qué estoy hablando en esto, yo tengo Si vos tenés ahí, querés que lo cambiara, me das ese Nunca pude No, y la invitación en realidad Porque el martes estamos con los Mareados en la sala Cita Rosa Así que está todo el mundo invitado Va a estar divino porque hacemos Cosas mezcladas Ellos hacen tangos Y nosotros hacemos murgas más clásicas El próximo martes Este martes primero en la sala Cita Rosa Bueno, alguna cosa más que quieras decir Agradecerte Jorge por habernos recibido Siempre es importante Sobre todo para los artistas Para poder difundir lo que hacemos En este caso tenemos una gran alegría De poder estar en esta sala En la sala temática 20 años de la sala Cita Rosa Y bueno, y nosotros festejando nuestro Segundo añito, haciendo nada menos Que esta sala, de la mano También de la invitación Que le hicimos llegar a los Mareados Y bueno, vamos a hacer Una cantidad muy importante De canciones Como decía Marco Pasando por tango, folclore Algunas composiciones propias De los Mareados Un grupo que hace más de 20 años Que está recorriendo Montevideo y el exterior Hay que mantenerse Hay que mantenerse Hay que mantenerse Y ellos ya tienen 5 discos grabados Con otro en camino Y bueno, estamos sobre todo muy contentos De poder estar en esta sala el martes Compartiendo con la gente Nosotros tenemos 5 discos rayados Exacto Dale Marco Este otro Este otro Muchas gracias Y van a ver más de esto Muchas gracias Chau chau Hasta mañana a las 12 Se van Murgueros Clambestinos Cantando Un, dos, tres Cantando con alegría Dejándose preparados Pensando volver un día Y seguir cantando Y seguir cantando Ya se van los alquipanquí Sus canciones le brindaron Que al partido asesoriente Corrión en Murguistas El pueblo no bajó Porque así 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 es la vida Cuando Murguistas se fueron Y ya nunca volverán Porque así 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 es la vida Uno se va Y otro vuelve Y prosigue el carnaval Porque así 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 es la vida Hoy tenemos compañía Y mañana Soy la Porque así Así es la vida Y en la vida Y en la vida Y en el final Cantando con alegría Dejándose preparados Pensando volver un día Y seguir cantando Y seguir cantando Y seguir cantando Y seguir cantando Y hacer los alquipanquí Sus canciones le brindaron Y al partido asesoriente Corrión en Murguistas El pueblo no bajó Porque así 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 Aquí en la vida